Wi-Fi 6 ya existió y me gustaría platicar contigo cuáles son sus implicaciones porque la gran mayoría ya contamos con una conexión de internet en la casa o en la universidad, en fin, en varios lugares y siempre andamos buscando conectarnos y que haya disponibilidad inalámbrica a donde lleguemos. Pero así como las conexiones móviles de internet sí están evolucionando, las redes inalámbricas también y cada generación de Wi-Fi proporciona una mayor velocidad de transferencia de datos. Wi-Fi 6 es una de las más recientes versiones y es el último estándar para las conexiones inalámbricas que entre muchas otras cosas hace una mejor gestión del manejo de los dispositivos y cuenta con una velocidad de carga de hasta 10 gigabits por segundo. Si quieres saber más de estos temas técnicos, tú entras a www.soyfernando.com porque ahí te explico otra cosa que 6G, pero ahorita hablemos de Wi-Fi. Wi-Fi 6, tú vas a conseguir un 40% más de velocidad, es diferente a 5G o 6G, ¿ok? Esto de tal cual es la velocidad de tu conexión inalámbrica. Y en la versión anterior se reduce la latencia, es decir, las versiones anteriores de Wi-Fi se tardaba más tiempo a la hora que tú le pedías alguna información y ahora con las nuevas versiones 75% más rápido. Recuerda, la latencia, de nuevo, es el tiempo de respuesta entre tu teléfono y llegar hasta el servidor de Internet para que te conteste y que te regrese el contenido, que haga algo tu dispositivo. El Wi-Fi 6 va a tener muchas ventajas que le van a permitir a los usuarios tener una mejor experiencia navegando o utilizando los servicios de Internet. Por ejemplo, menor consumo de energía. La duración de la batería, de los dispositivos móviles, va a ser mucho mayor para los dispositivos que accedan a una red Wi-Fi 6. Cuando tú haces un consumo intenso de descarga de contenido de Internet, la batería de tu dispositivo siempre va a disminuir considerablemente. Y aunque lo tengas sin funcionar, porque hay muchas de esas aplicaciones que son persistentes. Entonces, el tema de Wi-Fi 6 va a ayudar muchísimo, va a ser un factor crítico, porque los dispositivos van a tener un bajo consumo de batería y los componentes, por ejemplo, como el Internet de las cosas, los sensores que van a estar en tu casa o en los automóviles y demás, pues van a utilizar más estos escenarios de Wi-Fi 6, tanto en casa como en los corporativos o en aplicaciones industriales. La otra es, va a haber un mejor rendimiento de entornos saturados. Esto lo hemos parecido todos. Ahora, Wi-Fi 6 va a emplear mejor una serie de tecnologías para aumentar la utilidad de Wi-Fi. Entonces, lo que va a minimizar son los problemas de congestión de red, cuando estamos muchas personas en un solo lugar o en un solo evento. Entonces, lo que va a hacerlo es que con una tecnología conocida como acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal o OFDMA, va a permitir que el canal inalámbrico se divida en varios subcanales y lo que nos va a permitir es utilizar la transportación de datos para un dispositivo de una manera completamente diferente. Entonces, esto va a conducir a un mejor rendimiento en situaciones en las que muchos usuarios intentamos acceder a la red. Por ejemplo, cuando estás en un concierto o en un evento múltiple. La otra ventaja es de que nos va a brindar más seguridad. Wi-Fi 6 incorpora un protocolo conocido como WPA3. Esto va a permitir más seguridad, sobre todo en redes abiertas y en redes públicas. Evidentemente, va a ser capaz de protegernos contra ciertos ataques que hoy son muy comunes. Cada vez más, la capa de seguridad va a ser un elemento decisivo en el tema de conectividad Wi-Fi, por supuesto. Y por último, Wi-Fi 6 es retrocompatible. El router, por ejemplo, que es el dispositivo que tienes en tu casa o que existe en las oficinas para poder ofrecer la telecomunicación que se comunica con los puntos de acceso. Si ya tiene el Wi-Fi 6, aunque los dispositivos no estén listos, ya se los va a poder ofrecer. Entonces va a ser, digamos que el ingrediente y el ingrediente esencial para que Wi-Fi 6 esté listo, va a tener que ser el router. Todas las conexiones inalámbricas que tengan dispositivos que no estén listos, van a mejorar de todas maneras su experiencia. Ahora, mucho ojo, tu proveedor de Internet puede ofrecerte una gran velocidad, pero si tu access point es viejo, entonces tú vas a desaprovechar la conexión de Internet. Entonces busquen ya actualizar sus dispositivos a que ya cumplan con Wi-Fi 6. Si quieres más información, recuérdalo a www.soyfernando.com y ahí te voy a dar más datos. O sígueme en YouTube, donde puedes ver los videos, en Fernando Thompson. Ahí me encuentras en YouTube, en el canal, y ahí te doy todos los datos que necesites. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!